El Pasión En la tarde y a la playa, vi a la negra En la tarde y a la playa, vi a la negra Bailabas cumbia, mi cumbia buena Bailabas cumbia, mi cumbia buena Me gusta como bebes la caldera Me gusta como bebes la caldera Hoy la gente ya que empieza a hacer ruedas La gente ya que empieza a hacer ruedas Mira como me encanta, como me encanta esa morena Moviendo sus cadenas con letra y desolidera Gozame las frutas calles de San Juan Aragón Represento que todo el danse sonidero de la nación Venelo, 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 vuelvo el reino sin igual Gozelo, 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 solidero Hablando yo por la calle me encontré yo a la negra Voliste loco ardilla, dame cumbia pandillera Yo le digo que claro que esto apenas va a empezar Así que escucha mi capo que no pienso parar Todos fumados bailando de lado a lado Ven de la cumbia sonidera presentando Los iriguayos representando el barrio Estamos listos todo el loco del sindario Así que suene, imagina hasta que suene Con Alberto Pedraza retumándote las sienes Es la conecta de cumbia representan Los retos turquilangos por el mundo les presentan Por toda la vigente de Monterrey, Nuevo León Con los iriguayos y Alberto Pedraza El rey de las cumbias sonideras ¡Sí señor! ¡Ahí va! Por la tarde ya la playa vio a la negra Por la tarde ya la playa vio a la negra Bailaba cumbia y cumbia buena Bailaba cumbia y cumbia buena Me gusta como mueves la cadera Me gusta como mueves la cadera Por la gente ya que empieza a hacer ruedas La gente ya que empieza a hacer ruedas Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia